Muy bien, pues nos ponemos manos a la obra con la práctica ya del segundo tema. Vamos a comenzar los operadores y expresiones. Vamos a comenzar con la lección 1 del tipo lógico. Números, textos, sonidos, imágenes, vídeo... Si algo tienen en común es que podemos percibirlos como información. Pero hay un tipo de dato algo distinto. Es más básico y digamos que es tan básico que quizá cuesta entenderlo como un tipo de dato. Ese es el tipo lógico. Se llama lógico porque es la forma más básica de información racional. Es decir, lógica a nivel como un humano puede interpretarlo. Representa únicamente dos posibilidades. Verdadero y falso. Suena un poco raro, ¿verdad? Me gusta entender el tipo lógico como la dualidad que existe en el universo o en el mundo. Verdadero y falso. También puede ser sí o no. Puede ser luz, oscuridad. Y este tipo es tan básico y primitivo que incluso una máquina puede entenderlo. De hecho, una máquina está en marcha cuando pasa la luz y una máquina deja de funcionar cuando no pasa la luz. Me enciendo, me apago. En el contexto de la lengua, cuando hablamos entre nosotros, con otras personas, el tipo lógico, boleano o binario, como queráis llamarlo, representa la validez o falsedad de una sentencia, de una frase. Por ejemplo, yo puedo decir, estoy vivo, y utilizando mi razonamiento, llegar a la conclusión de que en efecto estoy vivo. Estoy aquí, estoy hablando y por tanto tengo que estar vivo. Esto es una frase o una sentencia verdadera. O también puedo decir, por ejemplo, en un día lluvioso, podría decir, el sol brilla más que nunca. Y en cambio estaría todo nublado, así que saltaría a la vista que eso es una mentira, que es falso. También puedo decir, yéndome al terreno más matemático, puedo afirmar que uno más uno son tres. Que aunque suena convincente, todos sabemos que eso es mentira, ¿no? Por tanto, si algo es obvio, es que la negación de una cosa que es verdad se convierte en mentira. Y la negación de algo que es mentira es algo que es cierto. No verdadero es igual a falso. Y no falso es igual a verdadero. Por tanto, son complementarias. ¿Cómo se aplicaría todo esto en el mundo de la programación? Bueno, pues digamos que un ordenador no le podemos preguntar sobre la existencia de la humanidad, o si hoy está nublado, o si es de día, o lo que sea. Pero en el terreno numérico sí que podemos preguntarles si realmente uno más uno son tres. Por ejemplo, poniendo uno más uno y utilizando un operador, que son dos iguales, y poniéndole que uno más uno son igual a tres. De esta manera, le estaremos preguntando al ordenador, ¿es verdad que uno más uno es igual a tres? Y si lo ejecutamos, él nos dirá false, nos dirá que es falso. Es decir, que Python tiene muy claro que una sentencia, uno más uno, no es igual a tres, y eso es mentira. ¿Qué os parece? Si en lugar de decirle que uno más uno es igual a tres, le decimos uno más uno es igual a dos, esto ya todos sabemos que es cierto, si lo ejecutamos, él nos dice que es true. True es verdadero, en inglés, y por tanto Python tiene muy claro que es verdadero y que es falso siempre que hablemos en terreno matemático o comparativo. Así que ya hemos dado nuestro primer paso al mundo de los operadores relacionales. Acabamos de ver el operador de igualdad. Vamos a dejarlo aquí, porque en la próxima lección vamos a introducirnos de lleno en todos estos operadores relacionales.